Bueno, este es el segundo candidato. El segundo candidato es un poco más tradicional. Es un candidato que utiliza la proteína esta de dominio, unión al receptor de la espiga del virus y la ayuda en hidróxido de aluminio, alumina, que es un ayudante muy conocido. Ahora, ¿por qué este candidato es mucho más sencillo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de fabricación? Como esto es una dominio y unión que se produce en un microorganismo, no en una célula de organismo superior, que es la que produce una proteína más parecida a la que produce el virus, al producirse en un microorganismo, en este caso es levadura, piquiapastori, genera también que tenga la capacidad de ser reconocido un poco más como extraño respecto a los antígenos que genera la propia maquinaria en las células del organismo superior. Entonces, estamos aprovechando esta aparente debilidad que se convierte en fortaleza, porque el sistema lo ve como más extraño, en evaluar también este candidato como una alternativa de los dos primeros candidatos que el 6GB está desarrollando. ¡Gracias! ¡Gracias!